Tenemos que contarles una noticia de último momento proveniente de Ecuador, cuando se anunció, el mismo canciller de este país está anunciando el pedido inmediato de retirar a la embajadora de los Estados Unidos en Ecuador. Estamos hablando de Heather Hodge, esto fue lo que dijo el canciller ecuatoriano. La razón de este pedido de que salga del país se produjo debido a la publicación en Wikileaks, en cables del Departamento de Estado sobre Ecuador, filtrados, como decíamos, por Wikileaks. Según estos cables, el presidente Rafael Correa habría estado al tanto de supuestos casos de corrupción en la cúpula policial ecuatoriana. Patiño dijo, el canciller Ricardo Patiño, que estuvieron reunidos con Hodge y que ella no dio una explicación sustancial que los hubiera satisfactoria. Así es que están declarando persona no grata a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador.